Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Kimberly Meribeth y hoy he vuelto con otro vídeo. Antes de empezar, quiero confesarles que me siento muy emocionada, de verdad, el otro día casi lloro, porque de repente he visto que la gente ha empezado a comentar, o sea, no demasiada gente, obviamente, pero me ha hecho muchísima ilusión, porque digo, el hecho de que una persona dedique su tiempo, que es tan valioso, a ver un vídeo mío, una tía aquí hablando, con su móvil y un aro de luz, oye, yo me siento de verdad muy, muy agradecida, y muy agradecida con sus comentarios, que como yo lo he pedido, sean desde la educación y del respeto, espero que siga siendo así, porque yo todo lo que digo y lo que hago, lo hago sin ganas de herir a nadie y que nadie se sienta ofendido. Al final, todo lo que yo digo en mis vídeos está basado en mi experiencia personal, en mis sentimientos y mis percepciones y de la gente que tengo muy cercana a mí. Bueno, como habrás visto en el título, en el vídeo de hoy, vamos a hablar de las cosas que no te cuentan de ser un inmigrante. Y voy a empezar por esto. Tú ves ese amigo tuyo, mi amor, sí, sí, el que llega con las cadenas de oro, que está ahí, con los billetes, pagándole a los colegas y tal, y que te dice, sí, vete para Estados Unidos, que ahí tú te ganas muchísimo cuarto, no tienes que pasar trabajo, que si, guay, tú te forras, o ven para España, que aquí están los euros. Y que no te habla la realidad de la situación, amigo, que este colega te está mareando, te está vendiendo un sueño. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente quiere vivir de las apariencias cuando viven en el extranjero. Yo conozco gente que pasa muchísimo trabajo, o no que pasa muchísimo trabajo, sino que dedican tantas y tantas horas a trabajar, a buscarse el dinero, viven de una manera muy incómoda en el país en el que se encuentran, cohibiéndose de muchísimas cosas, ahorrando, 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 y después van a Dominicana y explotan esos cuartos. Y le venden a la gente el sueño de que es que ellos están sobrados de dinero, de que es que están sobrados de dinero y que prácticamente no se esfuerzan para nada para conseguirlo. Y eso al final no es así. Cuando tú te vas a un país que no es el tuyo, tienes que renunciar a tantas cosas y hacer tantos esfuerzos y tantos sacrificios para conseguir evolucionar y crecer, ya sea a nivel profesional, económico y en todos los aspectos. Pero la gente muchas veces, por orgullo o por vergüenza, no son del todo sinceros. Yo, a mí, a alguna gente me criticarán. Yo cuando voy a Dominicana y yo no me arreglo a nadie, yo le digo a la gente que no tengo cuartos, vamos a salir, bueno, yo me pago lo mío, se te paga lo tuyo porque yo no tengo dinero. No subo una story cuando yo estoy aquí llorando. Yo le digo, ay, Dios mío, me estás llevando al diablo. No, yo no digo eso. No tengo dinero para invitarte, lo siento, amigo, lo siento, no puedo. Te voy a contar la historia de cómo yo vine a parar a España. Yo vine aquí en una condición de privilegiada. He tenido una suerte tremenda porque vine con un grupo de dominicanos que fuimos unos privilegiados al recibir una beca para venir a hacer un máster aquí después de habernos graduado en la universidad con una media sobresaliente, ojo, eh. Pero hemos venido con un máster en una universidad privada carísimo que ya estaba pagado para vivir a un colegio mayor también de pijos que también estaba pago. Yo, la verdad, mi primer año aquí en España fue de pura fantasía. Estaba viendo como qué posibilidades había de poder crecer aquí. La gente me decía, sí, tú quédate, tú no vayas, que era más difícil venir, ya tú estás aquí, no sé qué, yo te ayudo. Llegó el momento de que yo ya me tenía que salir del colegio mayor porque ya se acababa la beca. Toda esa gente que me ofrecía ayuda ya no estaba. Y, ojo, no los quiero juzgar porque yo sé que mucha gente no te ayuda porque no puede o en un momento determinado quizás por la emoción te lo promete y luego ya no puede porque al final cada uno carga con su cruz, cada uno tiene sus problemas y tiene sus situaciones que resolver en su vida. Por eso, si tú decides irte a vivir a otro país, por más bueno que sea tu colega el que te está invitando, por más bueno que sea tu familiar, es bueno que vayas cubierto, cubierto en el sentido económico. O sea, yo no te aconsejo que si tú no tienes un dinero ahorrado, no te vayas a vivir a otro país. Cuando ya vi que tuve que salir del colegio mayor, por suerte yo tenía unas prácticas en las que me pagaban 330 euros. Yo vivía como esos 330 euros. Y ahí fue que yo supe lo que era buscarse la vida, ¿eh? Yo en Dominicana pues tenía mi trabajo desde hace muchísimos años, había crecido dentro de la misma empresa, pero me di cuenta de que no es lo mismo tú cuando estás en tu sitio de toda la vida a cuando estás fuera donde no te conoce nadie. Porque en Dominicana, aunque yo me sentía una tipa súper poderosa, súper independiente, lo tenía autocontrolado, entonces una tía muy desenvuelta yo. Pero llegué aquí y me sentí como una niña pequeña, súper vulnerable. Porque al final no es lo mismo. Desde los 16 hasta que vine aquí a España, vivía en la misma urbanización, con los mismos vecinos que me vieron crecer. Tú entiendes, o sea, como que la gente con la que yo me relacionaba era gente que ya llevaba tiempo conociéndome. Y entonces como que de alguna manera te valoran, valoran tus logros, tu trayectoria. Pero cuando tú llegas a un sitio donde no te conoce nadie, es súper difícil. Tú te sientes completamente abandonado. Te sientes solo y vulnerable, pequeñito. Y como que todo te queda grande. Y hay mucha gente que no puede con eso. Y que se termina devolviendo. Si te vas a vivir a otro país, te vayas tan preparado. O sea, que intentes amueblar bien esa cabeza, tener tus objetivos y tus convicciones como súper claras. Y que vayas a por ello. Y que pase lo que pase, tú sigas enfocado. Muchos compañeros míos que decidieron quedarse, al final se fueron yendo poco a poco. Porque no es fácil. Es muy duro. Se pasa mucho trabajo. Uno se pone siempre súper triste. Te empieza a echar de menos tu familia. Tú te quieres ir. Luego hay situaciones que le ha pasado a algunos conocidos míos que tú tienes que trabajar a lo mejor de cosas que a ti no te agradan. Pero claro, en ese momento, pues, es lo que hay. Es lo que te queda, ¿no? Tienes que trabajar de eso. Porque tienes que buscarte la vida. Yo sí que soy partidaria. Que eso sea de manera temporal. No que ya te acostumbre y te quede ahí. Ya te olvide de tu sueño y de por qué tú has venido. O por qué te has ido a otro país. Yo conozco mucha gente que son profesionales trabajando de RPP. Yo, por ejemplo, he trabajado de relaciones públicas. Que es algo que a mí me da muchísima vergüenza. Pero muchísima vergüenza. Yo soy una tipa sin vergüenza para algunas cosas. A mí me gusta hacer reír a la gente. A mí me gusta hacer un poco el ridículo. Yo si me tengo que despatir ya en la calle, me despatir. Me da igual. O sea, a mí, si la gente se ríe, yo me lo paso bien. Yo sentía que trabajando de relaciones públicas, yo le tenía que pedir ayuda a la gente. Y entonces me daba vergüenza. Era como, bueno, chicos, tal. Y es como muy tímida en ese sentido. Siempre me cuesta mucho como arrancar. Voy como muy poquito a poco cuando llego a los sitios. Aunque después me daba la dueña ahí del lugar. Pero al principio me cuesta mucho. Y yo sufría tanto. Pero al final yo lo hice. Otra cosa que suele pasar. Que es que cuando tú duras mucho tiempo fuera de tu tierra y regresas, te sientes como un extranjero en tu propia casa. Y eso me ha pasado a mí. Aunque yo desde siempre me sentía que no encajaba en República Dominicana, incluso sin nunca haber salido de allí, porque sentía que tenía la mente demasiado abierta para la sociedad en la que yo vivía. Yo nunca podía aguantar la doble moral que hay, que se la pisan de lo grande que es. Pero ya se lo hablaré en otro vídeo. En fin, cuando yo fui a Dominicana, mi amor, compré mi billete por un mes. Porque es muy caro. El vuelo son muchas horas. Y voy, voy para un mes. Y cuando yo llegué allá, yo dije, madre mía, macho. Pero ¿y por qué yo compré esa vaina para un mes? Yo debí de comprarlo para dos semanas. Pues yo me quiero ir ya. O sea, yo estaba loca por volver para atrás. ¿Por qué yo pienso? ¿Por qué el vecino se piensa que yo quiero escuchar una bachata desde las 10 de la mañana? ¿Por qué el vecino me pone ese musicón? ¿Por qué no se pone un audífono? Y yo empiezo eso en España. ¿Tú no lo ves, mi amor? Un vecino por una mústica así por la mañana. Y le llaman a la policía. Esto nada más se ve aquí. Claro que voy a comparar. ¿Cómo no voy a comparar? Nosotros caemos en comparación. Ya tú te sientes a disgusto. Pero ya yo hice un vídeo aquí de las cosas que no me gustan de España. Eso quiere decir que yo no estoy al 100% a gusto tampoco aquí. Porque aquí yo no tengo a mi mamá. No tengo a mi familia. No tengo a mi hermana, que es el amor de mi vida. No, estoy sola. ¿Puedo estar 100% feliz? No. Pero tampoco voy a estar 100% feliz en República Dominicana. Donde no puedo salir a la calle con mi celular en la mano porque no me lo arranquen. Yo fui a Estados Unidos. Estuve casi tres meses. A mí me encantó Estados Unidos. Porque estuve en Montana. Pero luego yo fui a New Jersey. ¿Y tú sabes qué? Que yo estaba diciendo, ¡Madre mía! ¡Qué sucio está esto! ¡Madre no es así, mi amor! ¡Madre mía, un ratón! Pero yo en Madrid no he visto nunca ni una cucaracha. ¡Ay no, Dios mío, no puedo con esto! Estoy aquí editando el vídeo y he visto como mi reacción, ¿verdad? En New Jersey cuando yo vi un ratón. Y digo yo. Que cuando era carajita en Dominicana tenía que pedirle permiso a los ratones. Pero bueno, que ahora aquí en España, tal y como están las cosas, si me encuentro uno, voy a tener que decirle, ¡Oye, usted pasa y siéntase! ¡Le apetece tomar un café! Pero luego he llegado aquí a Madrid. Y cuando me he puesto a un sitio y he esperado maleta, yo veo que yo me quedo a una distancia prudente y veo que la gente se me empieza a meter todo el mundo alante y yo no podía ni ver si mi maleta salía o no. Yo de una vez pensé, ¡Coño! Pero en Estados Unidos la gente se queda a una distancia prudente para que cada uno pueda ver su maleta y se vayan acercando cada persona que va a ir viendo su maleta para cogerla. Y es que no terminas nunca de estar al 100% contento en el lugar en el que te encuentres. Yo aquí soy muy feliz, hay muchas cosas que me encantan, pero aquí no tengo a mi familia. Otra cosa es que hay mucha gente que le cuesta mucho también adaptarse. Yo te doy como un consejo que intentes fluir un poco, intentes relacionarte con las personas, conocer la cultura e ir haciendo tuyo las cosas que te agraden, pero mantener siempre tu esencia. Ahí es que está lo guay, ¿no? O sea, al final tú vienes de un sitio completamente distinto, tú puedes venir y aportar pues tus costumbres, tus gustos, tu forma de ser sin necesidad tampoco de imponer a las otras personas. Al principio vas a sufrir mucho, lo vas a pasar mal, te vas a sentir triste, te vas a sentir perdido, incomprendido. Es un poco aprender a sobrellevar la situación y aguantar lo más que puedas porque es un periodo corto en el que se sufre mucho, pero luego pasa. Por más solo que te sientas, por más triste que te sientas, por más perdido y ganas de devolverte que tengas, tú mantente firme en tus objetivos. Ve viviendo un día a la vez que todo pasa y luego va a llegar un momento en el que te vas a sentir súper bien. Mira, cuando eres inmigrante también tienes que abrir demasiado tu cabeza, pero la vida te va a obligar a que la abras por todo, porque vas a estar en una cultura nueva, porque tienes que soltar un poco de tus cosas, tienes que intentar no perderte en el camino, tienes que intentar no perderte cuando te sientas incomprendido, cuando llames a tu casa y cuentes un problema y lo primero que te digan, devuélvete para tu casa, que eso es muy bonito, pero a lo mejor no es lo que tú esperas en ese momento. O que por más que tú le cuentes algo, no van a entender a lo mejor lo mucho que has sufrido o lo mal que lo has pasado porque no han estado ahí contigo. Pero lo mismo va a pasar a lo mejor también con gente nativa del sitio en el que te encuentres. Yo alguna vez he llorado, me he puesto así a llorar, a llorar de la nada porque me hacía falta mi mamá, porque me hacía falta mi hermana, o porque mi hermana tiene un problema y yo no estoy ahí para ayudarla, o porque mi mamá está mal como ahora que mi mamá está malita, está yendo de médicos y tal, y yo no estoy ahí para acompañarla. Entonces esas cosas me ponen súper sensible, de repente me pongo a llorar y que el tío me diga, oye, ¿qué te pasa? Y que yo le cuente y que sea como, Juan, ¿qué me cuentas? Es complicado. Y digo, claro, tampoco lo culpo, porque digo, es que él no ha estado en esta situación, no me va a entender. Porque la solución para mucha gente siempre va a ser, pues vete para tu casa. Hay mucha gente cuando se discute en la calle, realiza la gente, pues vete para tu país. Sí, es muy fácil tú decirle a la gente, vete para tu país. Uno siempre va a tener su país para regresar, pero por algo uno ha salido de su país. Uno ha salido de su país en busca de una mejoría, muchas veces en contra de tu voluntad, porque te ves obligado a hacerlo para intentar salir adelante. Es triste. Es muy duro. Es muy triste. Pero es una decisión que ha tomado uno, por intentar salir adelante. Al final, vivir en otro sitio es una evolución, es crecimiento personal, es desarrollo, es ver mundo, es abrir la mente, es empezar a ver la vida también con otros ojos. Entonces hay que tener la mente muy fuerte, hay que intentar no dejarse hundir. Hay que tener la mente abierta y saber que mucha gente no te va a comprender, no porque sean malas personas, simplemente porque a lo mejor carecen de la experiencia vital para poder comprenderte. Pero al final todo pasa. Llega un momento en el que te empiezas a sentir muchísimo mejor, pero también te digo que nunca vas a estar al 100%, o por lo menos es así en mi caso. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Regálame un like si te ha gustado. Sígueme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok en el que subo cosas de humor y bailoteos. Es arroba Kimberly barra baja Meribeth. En el próximo video pretendo hablar de mis impresiones de los Estados Unidos. Buenas o malas. No sé, tendrás que ver el video. Así que coméntame tu punto de vista. Ya sabes que siempre y cuando sea desde el respeto y la educación siempre va a ser bien recibido. Comparte este video si te ha parecido interesante. Suscríbete si quieres seguir viendo este hermoso rostro caribeño. Y nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!